No, no se está en la... Pero me lo salto y si va a saltar algo No, no se está en la... Es que no me sube con esa rara No, no se está en la... No, salte eso Yo lo salto Yo salto eso, yo salto eso Sáltelo pues, Carrascar Carrascar, si lo salto es el mío, papá Sin piedad Señor Carrascar, le da al mío a saltar eso Entonces sáltelo como un hombre Oye, dale Marica, es que veo Carrascar, no me mató a vos No, no es, puede No, esta me está en la culpa a mí Uy, no, ¿cuál es eso? Me da miedo Me da miedo Dale, señor Carrascar, yo que no le voy a dar miedo Ay, jajaja Marica, me da miedo Ay, jira, ay, jira De nada Ay, jira Jajaja Ay, jira Yo voy a caer Ay, jajaja Yo quiero asalto a ti ¿Cómo le voy a enseñar que? Ya tengo todo grabado ¡Y cura todo!